¿Ya empezó a grabar? Sí, pero ya estamos hablando de... Sí, ya, por supuesto. Ya estamos, ya. Muchas gracias, perdón por la tardada, tuvimos un pequeño problema tecnológico, pero ya se pudo arreglar. Entonces, vamos a empezar. Buenos días, nosotros les venimos a dar una pequeña plática sobre los trastornos alimenticios en los adolescentes. Es importante mencionar que estos trastornos vienen a la alza, ya que últimamente se ha vuelto un programa público. Este tiene una mortalidad muy alta, ya que los jóvenes causan muchísimos problemas en esta edad. La edad de la aparición de estos trastornos viene a partir de los 12 y los 25 años, pero tiene un pico entre los 14 y los 18 años, es donde más se ven más que los como estos. La mayor prevalencia de estos casos se ve en el género femenino. Es un caso de 10 casos a 1 y aproximadamente un 90% de las mujeres sufren anorexia y un 80% de las mujeres presentan bulimia. Los trastornos alimenticios no surgen de nada. Estos tienen una... normalmente vienen desde algunos problemas que pueden ser familiares, sociales o psicológicos. Para las mujeres que llegan a tener algunos de estos trastornos vienen, por ejemplo, problemas como ideales de la belleza, cómo se ve la belleza en diferentes mujeres, la presión de los medios de verse bien, la cultura lipofóbica, que es algo que está en alce en estos momentos, y la presión social hacia la delgadez. Lo que se busca lograr en la adolescencia es la identidad. Es por esto que los adolescentes tratan de tener algo con que emparejarse y darse cuenta de cómo son ellos. Entonces se trata de buscar... se plantean esas preguntas. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Quién seré? ¿Y para dónde voy? Esta búsqueda de la identidad genera un choque entre diferentes situaciones que pueden ser ubicadas... O sea, primero que nada, el buscar que tú quieres es ubicarte, ponerte tu propio lugar en el universo. Y eso, tú al ser un joven adolescente inexperto, se empiezan a presentar diferentes etapas en las que tú te preguntas si estás atraído al otro sexo, si quieres estudiar esto, si quieres estudiar lo demás, si estás contento con la forma en la que eres. Y también en eso entra la cuestión de la imagen que tú tienes de tú mismo. Y eso es una importante cuestión en lo que originan los trastornos alimenticios, la concepción que tienes de ti mismo. Como anteriormente fue... Como anteriormente fue mencionado, hay bastantes problemas que originan esto. Y, o sea, de verdad, una forma muy buena de representarles un iceberg, porque lo que pasa con los icebergs es que tú los ves desde afuera pequeños en comparación a como son por adentro. Entonces, los problemas muy superficiales que originan los trastornos alimenticios vienen nada más como miedo a engordar, una dieta un tanto restrictiva, exceso de ejercicio. Pero atrás de eso vienen cosas que inclusive no se imaginarían. Y a pesar de que uno como padre, por ejemplo, querría tener lo mejor para su hijo, incluso siempre hay una parte del trastorno alimenticio en el que entra un cierto patrón familiar. Los adolescentes con trastornos alimenticios tienden a tener cambios físicos bastante bruscos, así también como cambios emocionales. Lo que sucede es que el trastorno alimenticio no es solo un pensamiento, sino que esto viene en parte con pensamientos depresivos. Y los pensamientos depresivos se originan a base de imbalances químicos en el cerebro. Lo cual es algo que está de verdad más allá del control de que, por ejemplo, uno de ellos puede decidir del momento que es feliz consigo mismo y que ya no quiere hacer eso. Eso requiere mucho más tratamiento que no, como mencioné, no está bajo tu control. Una característica muy importante de los jóvenes que padecen trastornos alimenticios es que viven bajo mucha presión y en sí mismos son personas bastante perfeccionistas. Pero lo que sucede con la perfección, metando inclusive a una perspectiva filosófica, es que realmente eso no puede existir. Pero ese sentido perfeccionista que ellos tienen se les va inculcando a través de cómo van creciendo. Y ahí es donde, y esa es una parte donde entra la familia. Pero algunos trastornos asociados con, que vienen junto con los trastornos alimenticios, no, no eres alimentario, no era eso. Es que, como mencioné, los jóvenes tienen cambios de humor bastante bruscos, se muestran indiferentes hacia otras personas. Eso también depende del tipo de carácter que tiene cada persona, porque unos pueden ser coléricos, sanguíneos, etc. Entonces, algo que prevalece mucho es la tendencia a aislarte de la sociedad, indiferencia hacia los demás. Alguna cierta arrogancia acerca del problema, porque justamente lo que les explicaba es que ese problema es algo que está más allá de su control. Y pasa muchas veces que las personas al tener un problema mental, a veces quieren pretender que por sí mismos decidieron que ya son felices. Como por ejemplo una persona con episodios detenidos. Pero esto es muy adentro, es un total imbalance químico en las reacciones del cerebro, lo que origina esta clase de sentimientos. Estudios de sentimientos revelan que aproximadamente la mitad de las personas que padecen trastornos de conducta alimenticia se recuperan. Pero también existen las recaídas. Y esto es precisamente porque los trastornos alimenticios son difíciles de tratar, pero son tratables. Pero tú no puedes llevar a tu hijo a una clínica de desórdenes alimenticios y así, dejándolo así para que el psicólogo, por ejemplo, lo trate. Pero no. Un trastorno alimenticio requiere en primer lugar de tres especialistas y eso puede originar todavía muchos más. Necesitas un nutriólogo, un psicólogo y un psiquiatra. Y no es que tú como padre vayas a llevarlos acá a tu hijo como cada uno, sino que la familia también se tiene que involucrar en el tratamiento. Porque como justamente mencioné antes, la familia es un factor muy importante en la aparición de estos trastornos. Los factores que mantienen el trastorno alimentario es principalmente no estar satisfecho contigo mismo. También la presión social, presión de los papás, comentarios, etc. Ok, les voy a hablar un poco de la historia de los trastornos alimenticios, principalmente anorexia, bulimia y el de tracones. Anorexia viene en el griego orexia, que significa perdida del apetito. Bulimia, del griego limos, que inhibe el hambre. Y el prefijo o, que es la gran cantidad de hambre. Bueno, como ya se los habíamos mencionado previamente, la edad de aparición de los trastornos empieza entre los 12 hasta los 25 años, que es cuando existen más picos hormonales. Y también se mencionó que principalmente no padecen las mujeres. Ok, vamos a hablar de anorexia nervosa, bulimia nervosa y comer compulsivo, que también se conoce como atracones. Ok, las características de la anorexia. Bueno, la anorexia es el miedo a engordar o tener una idea obsesiva sobre subir de peso. La distorsión, o sea, esto va acompañado de una distorsión corporal que es totalmente psicológica. Una persona con anorexia se puede ver con sobrepeso, incluso cuando está en unas condiciones bastante malas. Las dietas restrictivas, ejercicio excesivo y el abuso de laxantes y diuréticos. Ok, las personas que sufren de anorexia se restringen de la comida. Y si no se restringen de la comida, pueden comer cantidades muy, muy, muy bajas de alimento. Y pasar muchas horas de ayuno. O sea, pueden comer una vez al día dos máximo. Y de verdad son cantidades mínimas. Que no cubren los requerimientos de proteína, carbohidratos, vitaminas. Y esto también favorece a los factores psicológicos. Porque una vez que el cerebro no se está alimentando correctamente, empieza a fallar. Las personas con anorexia tienen rituales para comer, que son bastante difíciles de identificar. Una persona con anorexia tiene algunas conductas diferentes a las de las demás personas a la hora de comer. Pueden jugar con la comida, pueden distraerse. O sea, para ser más concisos se hacen locos a la hora de comer. Y preparan alimentos muy, muy quemados. Porque entre las comunidades que padecen de esto, es bien conocido que cuando se cocina un alimento de más, tiene muchas de sus propiedades nutritivas. Algunos de los síntomas físicos de la anorexia son grados severos de desnutrición. Que esto es visible. Una persona con anorexia se puede identificar nada más con la vista. Retracción. También es un factor psicológico difícil de identificar. Porque cuando una persona está en la adolescencia es común decir que está retraído. Simplemente por ser un adolescente. Cuando en realidad podría estar padeciendo uno de estos tractores. Tiene anhedonia. Que es la incapacidad de experimentar un... De satisfacción o placer. Por lo mismo. Porque su cerebro no está funcionando de una manera adecuada. Y no está recibiendo los nutrientes que necesita para funcionar. Y abulia. Que es la falta de motivación. Por lo mismo. Porque el cerebro no se está nutriendo y no puede funcionar. Algunos de los síntomas físicos son piel áspera. Presencia de la nube. Pelo y uñas quebradizas. Frida de cabello. Y cuando tienen conductas purgativas presentan lesiones en el paladar. Caries y callosidades en los nudillos. Pero estos ya son casos muy extremos. Estos casos son cuando las personas de verdad ya están metidas en un problema muy muy grave. Y difícilmente se puede... Se pueden recuperar. Ok. La anorexia como cualquier otra enfermedad tiene un ciclo. Una persona con anorexia empieza con dietas que se suman a una vulnerabilidad psicológica. Y eso es lo que va a desencadenar todo el ciclo de la anorexia. Pasan por la anorexia nervosa que es el inicio de la enfermedad. Distorsión del cuerpo que es cuando empiezan a verse más gordas de lo que de verdad son. Luego sigue una depresión junto con una obsesión por el peso y la comida. Una dieta. Ejercicio compulsivo. Y de nuevo se vuelve a entrar en una dieta con la vulnerabilidad psicológica. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco de la bulimia. Que mucha gente piensa que es similar y si lo es, por una parte. Pero se distingue en que la gente bulímica hace uso de atracones. Que a diferencia de la gente anorexica no come en lo absoluto. Una persona con bulimia se va a alimentar muchísimo durante un periodo muy corto de tiempo. Y cuando empiezan a sentir culpa es cuando empiezan a vomitar todos los alimentos. También se presenta ejercicio físico intenso. Peso normal o sobrepeso. Por esta razón es que las personas que sufren de bulimia es mucho más difícil implicarlas. Porque se pueden ver normales. Porque lo que busca la bulimia es un peso exacto. El peso que busca la persona que lo está padeciendo. Porque la persona que lo está padeciendo puede tener como objetivo un peso que quizá no se vea tan alejado de lo que debería ser. O puede tener un peso arriba. Y lo que la caracteriza es que van a hacer lo que sea necesario para mantenerse en ese peso. Ok. Existen dos tipos de bulimia. La bulimia tipo purgativa. Que es en la que existe una presencia elevada de vómitos y otras conductas purgativas como laxantes y diuréticos. Y la tipo no purgativa es que, aunque no existen estas conductas, hay exceso de ejercicio y conductas de ayuno. También la bulimia tiene un ciclo. Empieza con una gran preocupación por la figura. Que lleva al individuo a una dieta muy estricta. Y cuando empiezan a sentir hambre, se dan un atracón de comida. Cuando empiezan a sentir culpa de nuevo, es cuando empiezan con las conductas purgativas. Y se empieza a repetir el ciclo. Bueno, algunas características de la bulimia son los episodios recurrentes de voracidad, como ya lo mencioné. Pueden pasar mucho tiempo sin comer y cuando llega la hora de comer, pueden comer muchísimo más de lo que deberían. Y cuando llega la culpa, es la hora de purgarse. Como resumen, la anorexia nervosa tiende a la introversión, a la autocontrol, a la inclinación por el perfeccionismo. Y una persona anorexia va a estructurar toda su vida en base a sus comidas. Y una persona con bulimia nervosa puede vivir una vida, digamos, más regular, pero también con las limitantes. De que va a llegar un punto en el que ya no se van a sentir cómodos y van a tener que comenzar a purgarse. Para explicarles un poco más lo que son los trastornos de atracones, mi compañero, todavía no habrá una explicación. Ok. Muchas veces solo se tocan estos dos temas, que es la anorexia y la bulimia, porque son de los que más destacan, no solo por el nombre, sino por la situación en que destacan las mujeres. Pero para hablar de los atracones se tiene que muchas veces se tiende, como ya se mencionó antes, a comer demasiado. Esto muchas veces se nota en la niñez como se está alimentando bien al niño y se le da de comer mucho para que pueda tener un sano crecimiento y desarrollo. Pero muchas veces esta conducta se tiende a extender. Ahí es cuando empiezan las pautas de engordar. Muchas veces este atracón, este movimiento, estas conductas de comer mucho, que para ser considerada atracón se debe comer más de cinco veces al día en diferentes horarios. Sin un horario ya establecido y sin una regulación por parte de los padres. Entonces, todo con el consentimiento de que sigue siendo como para alimentarlo, para que se nutra y para que siga desarrollándose de una buena manera. Esto quiere decir que tiende a tomar conductas bulimicas, porque tiende a perder autoestima, tiende a, en el aspecto social, un desarrollo en el cual se le molesta al niño o a la niña, en cualquiera de los casos. O, dentro del mismo seno familiar, empiezan a haber bromas, burlas o chistes que pueden ser desapercibidos para unos, para otros los pueden resultar en conductas de pérdida de peso. Pero para los atracones es totalmente al revés, en lugar de querer adelgazar, quieren satisfacer o desagar sus penas, seguir comiendo en más horarios y con más cantidades. Esto quiere decir que, en lugar de ser un padecimiento de pérdida de peso, es de aumento de peso, que se considera ya obesidad, que es el padecimiento de atracón, es el más común en la sociedad mexicana, por lo cual llegamos al primer puesto en la obesidad. Bueno, y ahora vamos a hablar, factor por factor, de qué ocasiona los desordos alimenticios. Los desordos alimenticios se dividen en factores individuales, familiares y sociales. Los factores individuales, y en cualquier factor, como les dije, es una mezcla de muchísimas cosas que van originando un problema bastante grande. Entre los factores individuales destacan el perfeccionismo, adicción al ejercicio, la concepción que se tiene de uno mismo, como las ganas de querer cumplir con alguna clase de imagen impuesta por la sociedad. Y básicamente también, otra vez, al estar en la adolescencia, la gran pregunta de contestar de quién eres. Luego entran los factores familiares. Como anteriormente mencioné también, la familia es una rama muy importante de lo que origina estos trastornos. Entonces, hay diferentes tipos de familias y cada una influye en diferente forma en el trastorno. Las familias, por ejemplo, sobreprotectoras son familias que los mismos padres actúan siempre, siempre, bajo cualquier circunstancia, por sus hijos. Esto origina que los hijos no sepan principalmente resolver sus propios problemas. Y esto los vuelve vulnerables psicológicamente. La vulnerabilidad psicológica es un factor muy importante en la aparición de estos trastornos. Después también están las familias muy rígidas o estrictas que se rigen a través de reglas ya establecidas y no pueden aceptar cosas nuevas. Entonces, lo que sucede con una persona muy rígida es que esa persona va a querer lograr su meta de peso, de una figura, de lo que sea, bajo cualquier circunstancia. Y después entra el factor social. El factor social justamente en los últimos años ha causado un boom en la aparición de estos trastornos. ¿Por qué principalmente? Una de las industrias más grandes hoy en día es la industria de la moda. Y vamos, la industria de la moda no solo va a llegar y te va a mostrar una prenda y te va a decir, ah, póntela, sino que te va a mostrar una persona con esa prenda. Y a través de esa prenda y esa persona te están transmitiendo una imagen con la que debes de cumplir. Porque en las pasarelas, en las imágenes, en toda la publicidad, cada marca muestra un patrón de figuras físicas. Y justamente aquí entra la parte de cómo les afecta, en especial a las mujeres, su vulnerabilidad ante estas cosas originadas por cuestiones genéticas. Y esta es la razón por la que la gran mayoría de las personas con trastornos alimenticios son mujeres. Justamente las mujeres son las que se encuentran bajo más presión sobre estereotipos de belleza y demás. Entonces, obviamente las niñas menores con un grado muy bajo de madurez ven cómo las demás personas admiran a las modelos delgadas, con cuerpos físicos. Entonces, en su lucha por saber quiénes son, surge un episodio en el que ellas buscan ser como esas personas, por ejemplo. Pero también, aparte de la industria de la moda, los factores sociales también entran el tipo de personas con las que te juntas. Porque, como dice el dicho, el que con lobos anda a odiar se enseña. Entonces, también si tú te juntas con ese tipo de gente, es cuestión de tiempo que tú te acabes convirtiendo como esas personas. Entonces, igual otro factor muy importante es el bullying, que ha sido igual un... eventos que se han alzado a través de los años. Y que eso cada vez ha requerido más atención, porque justamente a través del bullying los niños pueden adaptar trastornos alimenticios, conductas suicidas y demás. Y aquí otra vez, como fue mostrado anteriormente, están los factores que mantienen el trastorno alimentario. Que la persona no siente satisfacción consigo misma, que la familia los presiona, que la sociedad les pone estándares que tienen que cumplir de acuerdo a las demás personas. Luego, ustedes como padres de familia, ¿cómo pueden acercarse a sus hijos, acercar este problema? Bueno, así como nosotros con ustedes, ustedes con sus hijos deben enseñarles a ellos más que asustarlos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes, estaría muy mal que, por ejemplo, ustedes llegaran con su hijo o con su hija y que les digan, no, es que si haces así vas a acabar siendo, o eso, si haces esto vas a acabar siendo anoréxica. Esos comentarios resultan muy extremos, pero también hay pequeños comentarios de la familia, bromitas y demás que también pueden realmente afectar a los niños de una manera muy drástica. Y como anteriormente fue mencionado, a las mujeres. Una de las cuestiones familiares que entra en esta cuestión es la relación de los papás. Porque los papás pueden tener una relación muy constructiva y tanto como una relación muy destructiva. Entonces, esas conductas no es como que se relacionen directamente con los trastornos, pero van originando unas ciertas cicatrices que se complementan con otros factores para la aparición de estos trastornos. Entonces, ustedes como padres deben tener mucho cuidado acerca de cómo se dirigen hacia sus hijos. Y también fijarse mucho, no solo en su relación con sus hijos, sino su relación con sus esposos y con demás familiares. Otra forma, aquí ya estamos hablando de una persona que ya padece de un trastorno de estos. Como les mencioné, el tratamiento consta de tratamiento psicológico, físico y familiar. Entonces, a nivel físico viene la renutrición, el ejercicio, la valoración y la valoración de sí mismo. A nivel psíquico, que es a donde entra el nivel psicológico y psiquiátrico, ¿por qué entran psicólogos y psiquiatras? Porque normalmente se confunden bastante porque los psicólogos y psiquiatras tratan problemas mentales, pero a través de diferentes métodos. Un psicólogo usa métodos menos invasivos, por así decirlo, que un psiquiatra. Porque lo que pasa con un psiquiatra es que un psiquiatra está calificado legalmente para recetarte medicamentos para tratar una depresión y cosas por el estilo. Entonces, aquí en la cuestión mental, estas personas te ayudan a empezar a mejorar la imagen que tú tienes de tú mismo, la cual ha sido distorsionada por la aparición de este trastorno. Y a nivel familiar, como les digo, ustedes al involucrarse en el tratamiento lo que buscan es reconstruir sus relaciones y solucionar ciertos patrones que originan problemas que complementan los factores que acaban en la aparición de estos trastornos. Bueno, solo como conclusión, no se puede, bueno, literalmente no se puede concluir porque estos trastornos siguen apareciendo y siguen apareciendo día a día. Pero lo que nos queremos invitar a hacer es que, no solo en sus familias, sino si ven patrones como de los que les acabo de ver, algunas características, ya sean las más mínimas, pueden apoyar a las personas o a las familias y ver que no es algo que estás hasta muy difícil de conseguir o poderlo como no curar, sino tratar, porque no es una enfermedad, es un trastorno que puede tener una cura para poder ayudar a las personas, no solo a los niños, a los jóvenes, sino que son problemas que se pueden presentar en cualquier persona y solo los queremos invitar a poder como apoyar a las personas si es que conocen a alguien que tenga un trastorno de este tipo y facilitarles la información que ustedes tienen y ver que no es tan difícil de tratar. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Pregunta. Realmente muy bien, muy bien planteado. Sí es necesario, sobre todo, que se acepten las casas cuando hay un problema, porque mucha gente dice, al vecino, a tu amigo, no, al papá de tu tío, no, no, patitas en la tierra y que sí tomemos muy en cuenta que hay muchos tipos con que pueden no darse cuenta de que hay un problema y no hasta que ya es un problema de psiquiatra, de psicólogo y de internarse, ¿no? de lo que llegan a ser muy graves los problemas. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, nos quedó todo muy claro. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias.